¡Fuera! porque con la situación es menos con el 1,5, que está bien ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! Cada tiempo, hoy el árbitro va a decidir a través de los penaltis cómo va a ser el ganador a través de la tanda de penaltis. Vamos a ver la emoción. Ya van a elegir quiénes. Son 16 equipos o 18 que van a jugar en el trayecto del día. Así que hay suficiente espectáculo para el resto del día. Apenas llevamos el segundo o tercer partido. Acá ya el árbitro sortea la cara o la corona a quien gana. Ahí tenemos el primer tirador. ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Suscríbete! 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 Bueno, de esta manera termina un partido más este torneo y tenemos a uno de los árbitros y de esta manera terminamos lo que es la cobertura del torneo van a enfrentarse otros equipos, aquí tenemos el uniforme Bueno, ya con esas imágenes nos despedimos sobre el torneo en el marco de las fiestas patronales de aquí del Cantón El Jocote